Ya pronto se va a inaugurar esta obra, se acaba de comprometer y es una mujer que tiene palabra. Rocío, ¿verdad que sí tiene palabra? ¿Sí cumple? De que vamos a inaugurar el día 2 de julio, en dos meses. Para que los adversarios no vayan a empezar ya a decir que todo va a ser faramalla. La última refinería que construyeron los neoliberales, o sea, fue la de Salina Cruz. Hace 40 años que no hacían una refinería porque ellos decidieron vender petróleo crudo y comprar las gasolinas. Esa fue la política del periodo neoliberal. Es como si vendiéramos naranja y compráramos jugo de naranja. Ahora es distinto. Ahora vamos a procesar toda nuestra materia prima. Ya el año próximo ya vamos a dejar de comprar la gasolina en el extranjero. Vamos a ser autosuficientes. Entonces, ya se va a inaugurar la refinería, pero ¿qué sucede en todas estas obras? Es muy noble la industria de la construcción porque se da mucho trabajo en poco tiempo, se reactiva la economía.